Bueno pues aquí les traemos este divertido juego. Dijen las chicas que van a hacer un juego. ¿De qué se trata este juego? ¿De qué se trata este juego? De que uno de nosotros se va a entrar ahí. ¿De qué se trata este juego de arena así? ¿De qué se trata este juego de arena encima? Sí. ¿Te gusta el plato así? El mar me quitó la cor. ¿De qué se trata este juego? ¿De qué se trata el cartón? Quiero que vayas a la plaza donde quédas el cartón. Porque no hay nada. No voy a poder ver. No hay nada. No vamos a decir no es poco eso. Tiene que ser una sepultura. Tiene que ser una sepultura. No. Ya lo haré. No lo sumaron en el colegio. No lo sumaron en el colegio. No lo sumaron en el colegio. Dijen. No. ¡Muchas gracias! 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 hoy tiene que hacerle así como le hizo la ciencia así tiene que hacerle usted así ajá estamos caminando pero ya tenemos caminado no pues bueno ella no modeló a ver jajaja jajaja estamos caminando jajaja jaja jajaja 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 Y usted no modeló, ¿verdad? Tiene que modelar también. No puedo, le decía yo. Con quien andaba. Y venga, dale a la silla. ¿Qué más? ¿Cómo dice ahí? Ismael dice. ¡Ah! Y les andamos mostrando un poco de nuestras playas acá en El Salvador. Llevan cinco en los que los saludan y llegan. Pónganse ahí. Solo bellezas hay. ¿Verdad que sí? Pero, ¿solo bellezas? Sí, no me gusta. Vaya pues. Aquí les dejamos este otro video. Y espero que les guste y que se diviertan. ¡Saluditos y les gane! ¡Feliciones! ¡Gracias, chiquitos y bienvenidos! ¡Saludos! ¡Exceleradas! ¡Y besos! ¡Para con arena para ahí levantar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja!